Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo el 14 de octubre del 2023 va a haber un eclipse hay una explicación científica para el eclipse pero lo que no saben es que este eclipse provocará 3 días de oscuridad y ese día comenzará la noche más espantosa de la humanidad pues 3 días completos de oscuridad permitirán que los vampiros que viven escondidos en nuestro mundo y que necesitan sangre humana salgan a las calles para alimentarse masivamente ya que estos vampiros saldrán a la calle para raptar a personas y las llevarán a sus templos satánicos para consumirlos recuerda que solo faltan menos de 2 días para el 14 de octubre del 2023 y tampoco es bueno que te quedes en casa porque los vampiros romperán las puertas de tu hogar para introducirse y devorarte lo mejor que puedes hacer es irte muy lejos de la ciudad ¿estás preparado para la noche más espantosa de la humanidad?